¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver en este vídeo qué hacer si entras a una curva a exceso de velocidad. Lo estamos haciendo en este caso en un autódromo, pero esto aplica también para otros terrenos. En carretera, en un viaje de trayecto, en una carrera. ¿Qué hacer si entras a exceso de velocidad? Vamos a ver esto. Tomemos pista. Vamos a hacer el frenado. Aquí estoy frenando. Esto es lo que no se debe de hacer. ¿Se fijaron? Primer error común en la gente. A la hora que se dan cuenta que van muy rápido en la curva, que ya entraron rápido, frenar. Y lo hacen de una manera brusca. Estoy de acuerdo que los frenos ahora en los automóviles, en todos los automóviles, entra el ABS, la distribución electrónica de frenado. Pero eso no es suficiente. Siempre te sacas un susto. No hay que frenar así como lo hice ahorita. Al límite. Porque además, te montas en el pedal y el coche te va a ir más de frente. Ahorita, como bien, lo solté un poquito cuando la camioneta ya se va de frente. Trae muchos apoyos electrónicos, mucha seguridad, pero si me hubiera seguido montado al freno, se va de frente. En una carretera me cambio de carril y es fatal. Entonces, vamos a hacer ahorita una vuelta con lo que se tiene que hacer. ¿Cómo se debe de hacer? Si ya te diste cuenta que entraste muy rápido a una curva. Esto es una duda que han tenido mucho aquí en el canal. Ya me di cuenta que entré a exceso de velocidad. Aquí voy. Pues voy poco a poco frenando, soltando, frenando y tomando trayectoria. Se dan cuenta que ya puedo tomar la curva. No me monté al freno. Yo sé que la gente se asusta, se espanta y dice, voy muy rápido y me subo al freno. Sí, hay que frenar. Pero de manera, vamos, sin ponerte nervioso. Paulatino. Esas son las conclusiones de este video. Si entras rápido a una curva y ya te diste cuenta que vas muy rápido, que ya no hay modo de hacer otra cosa, hay que frenar dosificadamente. No hay que entrar en pánico y meterte al freno todo, porque eso te va a descomponer la inercia del peso en el coche y te va a sacar de la vida. Y cuando entras a este exceso de velocidad en una curva, dependiendo el grado de la curva, lo cerrado que esté o lo abierto, existen dos posibilidades. Una es el subviraje, que es lo que pasó en el primer frenado cuando se me fue la camioneta. Se te va de frente la camioneta o el automóvil o el vehículo. Se va de frente. Ese es el subviraje. Esto normalmente se presenta más en un tracción delantera, por el motor, por la tracción, por el peso. Pero también se puede presentar en un tracción trasera, como es este caso. Ahora, la segunda posibilidad, que pasa menos, pero sí pasa, el sobreviraje. El subviraje pasa más en las curvas cerradas, en las curvas cuando están muy cerradas. Es más común que el coche te vaya de frente, que haya un subviraje. En las curvas que son largas y abiertas, es donde se presenta el sobreviraje. Porque el coche se va mal distribuyendo esa inercia del peso y llega un momento en el cual la cola se empieza a ir. Esas son las curvas largas, pronunciadas. Ahí es donde se presenta el sobreviraje. Para los dos factores, para las dos posibilidades, hay que aplicar el freno poco dosificado, que no sea brusco. Funciona igual para las dos posibilidades, el sobreviraje o el subviraje. Ahora, controlar el subviraje, que se va de frente, es quizá más fácil. Con los apoyos tecnológicos de los autos es más fácil. Controlar el sobreviraje, cuando el automóvil se pierde la cola, es más difícil. Se ocupa más técnica. Debes de saber hacer más, debes de saber hacer una contra. Y también una contra, no totalmente, sino poco a poco. O sea, es más técnica. Tengan mucho cuidado, mejor no entren tan rápido a las curvas. Vean lo que es el sobreviraje. En este coche se presta. Pero vean ustedes también en ese momento, como es el sobreviraje controlado. Pero hay que ocupar ahí mucha técnica. Esto no es fácil de hacer. No lo intenten tampoco, porque obviamente el coche se pierde. Y pues es el trompo o te sales del camino. Y bueno, gracias por ver el video. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo. Mi nombre es Alejandro Torres. Adiós. Adiós.